y que el ciclo de exportación que debía terminar el 30 de septiembre se anticipó. Ya se ha dejado de exportar a la Argentina. A una era, la era del gas se acabó, ¿cacho? Punto y final. Podemos soltar un lagrimón porque dejó mucho dinero. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo el 2023 lo que no se hizo hace siete años atrás. En el año 2014 teníamos un máximo de exportación de 17.608 millones de metros cúbicos. Hoy estamos exportando apenas 8.062 millones de metros cúbicos de gas. La gestión de Evo Morales hizo desaparecer estos millones entre canchas de fútbol, vagonetas para los sindicatos, locales sindicales, mercados, estadios. Se gastó como más de 200 millones de dólares en una infraestructura deportiva. No sé si te acuerdas todo en el Chapare. Bueno, fue una fiesta larga. Aquí estamos mostrando cómo la cantidad ha ido disminuyendo y por lo tanto también ha ido disminuyendo la cantidad de dólares que nos iban entrando al país por el concepto de exportación de gas. Que el gas de lejos, como todos sabemos, era la principal actividad económica del país. Y esa es la que lamentablemente no se cuidó. Después de la era del gas, porque tuvimos la era de la plata, del estaño, del gas y ahora la nada. Es la era de la nada. Así está la economía del país. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, a propósito de crisis económica, damos vuelta a la página. Hay algunos hechos económicos que hay que mencionar. El tema del gas y el tema del mutún, que se dijo que para este 24 de septiembre podía ser inaugurada la enorme planta del mutún en el departamento de Santa Cruz. Bueno, los reportes de YPFB muestran que ya la última molécula de gas ya partió hacia la Argentina. Y la Argentina ya ha terminado de construir el gasoducto al norte y por lo tanto está listo para ser usado con el gas natural que sale del sur de la Argentina de Vaca Muerta. ¿Hacia dónde se dirige? No solo para el abastecimiento de las provincias del norte argentino, pero con miras a la exportación al Brasil. Brasil, que dependía, entre comillas, del gas boliviano, cada vez compra menos gas, compra menos gas. Y de acá a poco ya no necesitará gas boliviano, porque tendrá una tubería enorme que viene de la Argentina. Está en discusión si van a empalmar con el gasoducto que servía de exportación para que ahora sirva, para que pase el gas argentino hacia el Brasil. Lo que es dolorosísimo. Eso dejará algunos dolarcitos, viste, de alquiler del gasoducto, pero Paraguay también está peleando por eso. Dicen, no, es más cerca por Paraguay y están peleando para que Paraguay pueda ser la vía hacia el Brasil. Pero, como tú has dicho, este es un requiem a una era, la era del gas se acabó. Cacho, punto y final. Podemos soltar un lagrimón, porque dejó mucho dinero. Fue una era que dejó un boom económico, muchos millones de dólares que han desaparecido. La gestión de Evo Morales hizo desaparecer estos millones, entre canchas de fútbol, vagonetas para los sindicatos, locales sindicales, mercados, estadios. Se gastó como más de 200 millones de dólares en una infraestructura deportiva, no sé si te acuerdas todo en el Chapare. Bueno, fue una fiesta larga, eso sí podemos decir. Fue una fiesta de 15 años, a todo dar, a todo dar, circuló trago para aquí, para allá, serpentina, banda, se ha bailado, qué borrachera, ¿no? Cacho, no queda nada, no queda nada. Y, bueno, después de la era del gas, porque tuvimos la era de la plata, del estaño, del gas, y ahora la nada, es la era de la nada. Así está la economía del país. Es el 2014 con 18,6 millones de basiles, pero ahora estamos produciendo 8,6 millones de basiles, hay una disminución importantísima, ¿no? De 18 a 8,6 es una disminución importante de la producción de petróleo y condensado. ¿Y por qué es importante ver el tema del petróleo y condensado? Porque de aquí va a salir, ¿qué cosa? Del petróleo y condensado sale el diésel y sale la gasolina. Si antes teníamos 18,6 de producción millones de basiles al año, podríamos producir una mayor cantidad de diésel, una mayor cantidad de gasolina. Con esta cantidad de producción que tenemos, de 8,6 millones de basiles, solamente producimos también una menor cantidad de diésel y gasolina. Por lo tanto, ¿qué nos ha ido obligando? Cuando los campos petroleros se estaban agotando y no se hace exploración para lograr nuevos campos y por lo tanto reponer lo que hemos ido consumiendo durante todo este tiempo, se explica por qué hoy tenemos estos problemas. Eso se llama exploración. Y esto es importante saberlo. En el campo petrolero, más o menos, son 7 años por lo menos de maduración de un proyecto hidrocarbúreo. Por lo menos, a veces es más. Pero por lo menos son 7 años desde que se empieza a explorar hasta que se pueden lograr los resultados correspondientes y hacer la explotación de ese hidrocarbúreo que se ha encontrado. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo el 2023 lo que no se hizo hace 7 años atrás. En el año 2014 teníamos un máximo de exportación de 17.608 millones de metros cúbicos. Hoy estamos exportando apenas 8.062 millones de metros cúbicos de gas. Esta disminución es importantísima porque explica el porqué. Aquí recibíamos una mayor cantidad de dólares y aquí recibimos una menor cantidad de dólares porque tenemos poco para exportar y hemos ido consumiéndonos durante todo este tiempo de gas y no hubo la reposición con la exploración de nuevos pozos que podían haber generado que estas cifras puedan ir mejorando y mantener volúmenes altos de exportación. De 6.000 millones de dólares que recibíamos en 2014. En 2019 ya se recibían 2.720 millones de los 6.000 millones de antes. Y de los 2.700 hoy estamos recibiendo 2.050 millones de dólares. Por lo tanto, aquí estamos mostrando cómo la cantidad ha ido disminuyendo y por lo tanto también ha ido disminuyendo la cantidad de dólares que nos iban entrando al país por el concepto de exportación de gas. Que el gas de lejos, como todos sabemos, era la principal actividad económica del país y esa es la que lamentablemente no se cuidó, no se hizo la exploración oportuna correspondiente y por eso hoy no tenemos los volúmenes que quisiéramos tener para aprovechar precios mejores, condiciones mejores de mercado y poder traer más dólares todavía al país. Consumimos más y tenemos menos producción nacional. Esto significa que todo esto tenemos que importar y para importar todo esto necesitamos dólares. Para importar este 56% de la gasolina necesitamos dólares. Entonces hay una doble presión sobre el tema de los dólares. Que necesitamos dólares para importar cada vez más, hay menos producción y eso es lo que está generando el problema del diésel y de los dólares. Es decir, es un fenómeno que tiene la misma raíz. La falta de exploración que se hizo en el pasado que hoy estamos enfrentando. Claro, tenía que de alguna manera reemplazar todo esto que fue la era del gas, la época del litio y no ha partido. Son 16 años de un fracaso continuo, histórico, que lo hemos ido investigando con Amalia y claro, el resultado es este modelo estatista que se emprendió en un recurso natural en esta línea del extractivismo primario exportador que no ha dado resultados. Hace poquito se ha firmado un acuerdo, un contrato con una empresa rusa. No sabemos en detalle qué dice el contrato que aparentemente ya está en el órgano legislativo. Tendremos que buscar para ver qué cosas tiene este documento para ver si hay perspectiva o no, si estamos en la misma de tratar de que el Estado de alguna manera asuma tareas de los privados a nivel internacional y eso va a continuar este fracaso. No sabemos por cuánto tiempo más en el tema del litio. Y lo otro, Amalia, era lo del Mutum, sabiendo que la producción de hierro ya no es la que otrora significaba para las economías de Sudamérica. ¿Conoces algo? Se dijo que iba a ser inaugurada a propósito del 24 de septiembre de la EGENERI de Cruceña, pero la verdad que ya no escuché nada más sobre este tema. Lo concreto es que no fue inaugurado. Son siete plantas, seis están terminadas, falta la última, pero lo que falta es la energía que va a poner en funcionamiento esa planta que está en la frontera con Brasil, porque ahí están las grandes reservas de hierro, que se necesita gas. Si se acaban las últimas moléculas de gas, yo no sé qué va a hacer de eso. Pero digamos que quede un poquito y que prendan. No sabemos para cuánto puede durar, no hay estimaciones, no hay estudios, no hay nada. YPFB dijo que podía abastecer de gas al Mutum en enero. Tienen que construir un ducto que salga, una ramada que salga del gasoducto que va al Brasil a abrirle una tubería para que vaya a la planta del Mutum. No hay ni gas ni para prender un foco. Entonces, ese gasoducto demanda inversión, etc. Ya ha costado 500 millones de dólares, prestado por el Exim Bank de China. China ya está cobrando la plata que prestó, pero no se puede. Pero digamos que construyen el gasoducto, digamos que se dé la provisión de gas natural y que se prendan los hornos que después no se pueden apagar y que se empiece a producir. Cacho, la pregunta es ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque con el hierro y el acero chino que ha puesto en crisis a toda la industria latinoamericana, cierre en Chile de la siderúrgica más grande que tenía, cierre de la siderúrgica más grande de Colombia, cierre de y en contra de la pared de las siderúrgicas brasileñas, porque el acero chino está regalado. Entonces, la pregunta es ¿a qué precio? Todo ese esfuerzo, porque hay que pagar gerente, secretaria, 500 trabajadores, transporte, viáticos, aguinaldo, ¿sabes? Poner en funcionamiento una planta de esa magnitud ¿para qué? Para trabajar a pérdida. Esa es la pregunta. Claro, pues va a ocurrir algo parecido con lo del litio, ¿no? Igual, semejante cantidad de inversión para prácticamente a veces 2.000, 1.500 toneladas año de las 30.000 que se dijo en un principio, de las 15.000 toneladas anuales que luego se prometieron, realmente andamos al revés, patas arriba, Amalia, en este tema de intentar salir, digamos, encontrar una salida a la diversificación. Pero claro, el discurso sí da, para eso sí da, para que somos el gobierno de la industrialización, aquí está la nueva fase de la industrialización y la reducción de las importaciones. Para eso da, pero en los hechos concretos, estamos caminando hacia atrás, Amalia. Estamos cerrando ya nuestra agenda, por favor, déjame despedir el programa con un saludo muy especial para el departamento de Santa Cruz, para los cruceños de nacimiento y de corazón que están allá haciendo, empujando esta conocida locomotora económica del país que es Santa Cruz. ojalá pasen bien en medio de estas contingencias que son los incendios forestales, esta tragedia ambiental que se vive también en Santa Cruz en estos días. Pero, para nuestro saludo, Amalia, para todos los hermanos y hermanas de Santa Cruz. La Expo Cruz 20-24 tuvo una consigna muy bonita, Cacho, la alegría de producir sumamente esperanzador. Bueno, no perdamos las esperanzas, Cacho, vamos adelante. Será hasta la próxima edición. Muchas gracias a todos ustedes. Abrazos, abrazos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.